Trabajamos desde la charola en medida, que esta es de 35-45 centímetros y tiene un valor de 340 pesos. En esta medida. 340 pesos. Y en un almacén esa da andar arriba a los 900 pesos. Más o menos. Si a las elevan demasiado. Simplemente ahorita un tequilero que estamos armando, yo lo estoy vendiendo en Amazon, yo lo doy en 350 y ellos lo tienen en 790. ¿Cómo en Amazon? Sí, lo vendo por línea. ¿Usted lo vende? O sea, no yo directamente. A nosotros nos piden nuestros productos y los suben en línea por Amazon. Y ya este aparece en otros precios. ¿O el revendedor lo duplica sin hacer nada? Sí, sin hacer nada. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Pues no, pero por decir ahorita la situación, pues tenemos que hacer la buena. ¿Y por qué no lo vende usted en línea? Porque a nosotros nos piden muchas dañas. ¿En un almacén? Esas ahorita, por decir, la dan hasta en 800, 900 pesos. 800, 900 pesos. ¿Y usted esta en cuánto la da? Esa en 240. ¿240? Amigos, ¿cómo están? Pues bueno, estamos en El Oro. El Oro de Hidalgo es un municipio del Estado de México, que es pueblo mágico y muy famoso por la extracción del oro. Pues esto que estamos viendo aquí es la hoja del pino. Pues sí, es la hoja del pino, ¿no? Esto es ocojal. En algunos lados le dicen ocochal. Pero tienen, pues vean qué bonitos diseños. Todo esto lleva sus terminaciones en mitad. Aquí tenemos ya la hoja del pino. Este es el ocojal. Esto le tienen que quitar esta patita y luego ya empezar a tejer todas estas cosas tan bonitas. Y estoy con la señora Marisela. Ahorita se las voy a presentar. Marisela, ¿verdad? Marisela, sí. Estos son manteles para la mesa. Y que creen que está obviamente el decorado con metal. Todo esto le da un toque muy elegante a la mesa, a la casa. Y eso que tenemos ahí es una torre Eiffel. Que va a ser una lámpara. O sea, pueden hacer cualquier objeto. Sí, seguramente. Por diseño, por lo que sea. Sí. Incluso decorarlos con colores. ¿Con colores o en el... Con hilo. Porque aquí veo una pieza que tiene hilo de colores. Ajá. Pero esta no es hilo. No, esa es... Esta ya es teñida. Esto yo no lo había visto. Ajá. Es teñida. ¿Tintes naturales? Sí. Aquí tenemos las tintas. Son tintas naturales. Ajá. Miren qué bonito trabajo. Y aquí esto lo hace... ¿Quién lo hace? ¿Su esposo? Sí, mi esposo. Asencial, Rangel. ¿Usted no teje? Poquito. Tejo muy poco. La mayoría de tejido lo hace mi esposo y algunos muchachos que nos ayudan aquí al tejido, aquí en la comunidad. Ajá. Es trabajo y ellos se dedican a tejer. Ajá. Es que me queda muy obscura usted. Yo le voy a pedir que se pase de este lado, ya para que la conozcan. Tiene de todo. Tiene cestos para la ropa sucia. En diferente. Cualquier cosa para... Por ejemplo, allá atrás veo para poner las toallas. Ajá. ¿No? En los baños. Ajá. Las revistas. Ajá. Por carrollos. Este es un bolso. Este es una bolsa. Bolso de dama. Sí. En diferentes tamaños. En grande, mediana y chica. Grande, mediana y chica. Ajá. Sí. ¿Y este es...? Este es un cesto. Pues se le da varios usos. Mucha gente lo... A nosotros nos los pidieron para unas pelotas de golf. Pero... Para las pelotas de golf o qué. Pero otras personas le dan otro uso. Es que qué... Bueno, este es el portavasos. A ver, le molesto si lo podemos sacar. ¿O tiene por ahí uno afuera? Sí. Se le puede sacar. El portavasos y trae su basecita. Su basecita de madera. Ajá. Qué bonito está para los... Eh... Esta es una... Pañuelos desechables. En diferentes modelos. Igual. También le trabajamos el cuadrado y el... El repete. Y esta es una canastita como para los jabones. Esa es una galletera. ¿Galletera? Ajá. Ajá. Así la ponemos para galletera. Bueno, cada quien le puede dar ahí ahora sí que el uso que quiera, ¿no? Este es un cofrecito. Para guardar el tesoro. Ajá. Unas alhajas, algo... Algo que quieras guardar aquí. Ajá. Este es el... Un cofrecito. Tenemos... Este me gustó mucho. Ajá. Esta es una charola de servicio. Charola de servicio. A ver, ahí... Modélemela usted. Ajá. Esta es una charola de servicio que va al natural, nada más con dos asas de metal. Esto, si la gente le habla a usted, le da precio de fábrica. Sí, nosotros le damos precio de... No, precio de una tienda... Porque yo he visto este tipo de artículos en tiendas, en almacenes. Sí. No. Y los he visto... No sé. ¿Cuánto costará una de estas en un almacén? Esas ahorita, por decir, la dan hasta en 800, 900 pesos. 800, 900 pesos. ¿Y usted está en cuánto lado? En 200... Esa en 240. 240. Ajá. ¿Y el servillete... Perdón, el tortillero? El tortillero. Allá está el tortillero. Aquí en 180 pesos, así. 180 pesos. Pero trae una... Algo aquí, ¿no? Para... Sí, ese trae un chipón. Su agarradero. Más que nada. 180 pesos el tortillero. Ajá. Y también palma. Sí, también lo trabajamos. En palma también se... Y doble, por dentro y por fuera. Ajá. Este también está muy bonito. Este es un trabajo que nos mandaron a hacer a nosotros y aquí se lo está... ¿Pero usted lo hace? ¿Ustedes lo saben hacer? No tejemos la palma como tal. Nosotros... Ese es un trabajo que nos mandó a hacer el cliente y así se lo estamos haciendo. Ah, ya le trajo el... El metal, sí. El cesto y usted nada más le pusieron el metal. El metal, ajá. ¿Y en un almacén esa da andar arriba a los 900 pesos? Sí, más o menos. Si a las elevan demasiado. Simplemente ahorita un tequilero que estamos armando, lo estamos... Yo estoy vendiendo en Amazon. Yo lo doy en 350 y ellos lo tienen en 790. Al doble. ¿Cómo en Amazon? Sí, lo vendo por línea. ¿Usted lo vende? O sea, no yo directamente. A nosotros nos piden nuestros productos y los suben en línea por Amazon. Y ya este aparece en otros precios. O el revendedor lo duplica sin hacer nada. Sin hacer nada. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Pues no, pero por decir ahorita la situación, pues tenemos que hacer la... ¿Y por qué no lo vende usted en línea? Nosotros nos invitaron a vender a la línea Amazon por la situación de... De dar a conocer nuestro producto. Pero nosotros los damos a un precio y ellos los venden a otro precio. Como tal. A nosotros nos piden el costo de nuestra mercancía y ellos ya lo suelen. Yo lo estoy vendiendo apenas ahorita por línea. Y el tequilero que yo tengo en 400 pesos, ellos lo tienen en 900 pesos. Y el otro, según el modelo, porque yo trabajo tequileros de diferentes modelos. ¿Qué es un tequilero? Donde van los caballitos, la sal y el limón y la botella. Ah, una base para poner todo eso. Sí, en Ocoshal. En Ocoshal. Ajá, en Ocoshal. Oiga, bueno, este... La gente, si quisiera venir a El Oro, ¿cómo la localiza? Este... ¿Cuál es la dirección de aquí? Mi dirección aparece en Facebook, Artesanías Jaru. ¿Jaru? Ajá. Artesanías Jaru. Jaru. H-A-J. J-A-R-U. Artesanías Jaru. Con J. Con J. Ok. ¿Y algún teléfono que nos quiera dar? Este, mi número de teléfono es 712-162-4194. 712-162-4194. Sí, de hecho, ahí en la página de Artesanías Jaru, ahí vienen todos los datos, cómo poder llegar a mi domicilio. ¿Y envíos? Envíos también los hacemos nosotros. ¿Sí los hacen? Sí. ¿Trabajan paquetería o correos de México? Del... Como nos mandamos. El que quieran. Ajá, paquete. Oiga, pero una última pregunta. ¿Les bajaron las ventas ahorita con esto del COVID? Sí. Un poco sí. Un poco sí. Un poco. Entonces, cuatro meses. Entonces, ¿no fue un poco? No, o sea, vendíamos poquito, pero no trabajamos así al 100%. Ajá. Tenemos que cerrar. Cerrar y poco, poquito vendíamos para poder solventar los gastos. Ajá. Pero sí nos bajó bastante. Sí, 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 fue bastante. Y yo... Pues cerramos en marzo y abrimos apenas ahorita el julio. Sí. De marzo a julio. Ajá. ¿Y cómo les va con el regateo? Pues sí, nos regatean bastante la mercancía, pero como nosotros les decimos, nosotros somos vendedores directos, artesanos y no somos verdaderos. Somos artesanos y no vamos a estar rematando nuestra artesanía. Ajá. Porque pues cuesta tanto trabajo, ¿estás viendo ahorita el trabajo y el... Y pa' que lo regateen? No se vale. No se vale. No hay nada. Bye. ... ... ... ... ... ... ...